Ya cumplí mis primeros 5 días jugando Warzone, nos seguimos mejorando poco a poco, luego de 6 años siendo creador de contenido de celular que evidentemente voy a seguir siéndolo con Cotsito y con el Warzone Mobile cuando salga y estoy ahora empezando a jugar en PC, 5 días jugando con mouse, 5 días jugando el Warzone 2.0 y la partida de hoy que les voy a montar estuvo buenísima ahorita va a estar en directo a la plataforma morada así que los espero por allá seguimos buscando la primera victoria pero creo que estamos cada vez más cerca el título probablemente sea Mato del Susto a una Mujer es que fue muy gracioso pero de igual manera la partida fue increíble estamos cerca, creo que hoy lo vamos a lograr, los espero en el directo ¡Oh no! ¡Muy bien! Eliminada todos los objetivos ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Vierga! Se volaron a alguien aquí. Están peleando, están peleando. ¿Cuándo lo mató? No creo que siga por ahí. Coño, pensé que esta zona no me la conozco. Tiene mucho recohueco. No sé si para la tienda... No, no tengo mucha fe. ¿Por qué no me curo completo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, me ha abierto. Míralo ahí. ¿Me vio? No me vio. No me vio. No me vio. What the fuck, este juego. Vamos a querer lanzar, weón. Ahora sí. Mira, lánzate, eso. Ahora vamos a matarlo, eh. Eso, eh. Así es, papá, pero... Lánzate, mira, mira. Lánzate, mira, mira. Lánzate, mira, mira. Lánzate, mira, mira. Otra vez. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Eso. Mañana monto video. ¿Cómo lanzarte en Warzone y no morir como un pendejo? Tengo muchas peladas, quiero gastar menos. Ah, pero aquí se arregla de la zona. Venga, hay un main que no se baja del carro, weón. Qué increíble, verdad. Él está ahí gozando una bola en su carro. Echa gasolina, eh. Echa gasolina. ¿Qué pasó, mi niño? ¡Pobrecito! Te digo nada. Me montó en el carro. Tú sabes. Media hora. Cuando quede en 10 me bajo. Me lanzó un UAV. Me escondo. Venga, venga. Super user. Una huevo en E4x4. Esa parece a la zona de... Esa es la zona de guerra terrestre. Qué verdad. Ya no puedo quedar quieto porque se llueve y lo tiene que... Tiene otro. a ver qué pasa ahí, UAV. La única cuestión es que me quedan... Que es un verguero de hecho No, no me he hecho la clase de la RPK Pero como la uso mucho Es que tengo que subir la Esta de aquí La castoff La tengo que subir a nivel 16 Para desbloquearla Y creo que la llevo por nivel 13 A punta de puro VR Esa fue una campeada bien asquerosa Lo que pasa es que estoy hablando con el chat Y estabas en la esquinita La chica dijo que La asusté Y es que si estaba en un lugar demasiado Admito que la campeé Si es una mujer Dijo que la asusté Y es que claro En esa esquina Bueno ya Vamos a darle el chat Y vamos a concentrarnos Por eso fue que le dije Sorry Bueno no fuimos Para el Gulak En esta partida Bueno Comenzamos el modo campeón Voy a guardarme el UV Un poquito Cuando uno entra en top 40 Top 30 Ya hay que switcharse a Camper mode Activate Ataque aéreo de precisión enemigo Hay dos ahí arriba Uno aquí y uno por acá Ya mataron a uno Pero a partir de aquí me voy a callar Porque no creo que me escuche por el micrófono Determinado Zona despejada Uy Frankito De mi vida Te vi de milagro Hay un Franco En el edificio Donde estaba yo Arriba A ese seguramente Fue que le lanzaron El ataque No quiero testearlo Para decir bueno No Era bueno Ay Un solo disparo No me jodas Ahí me paré Ahí me paré Ahí me paré Me paré No Ay Me salvé Me salvé Me salvé Era bueno Era bueno Era bueno Era bueno Te estoy diciendo Marico Te estoy diciendo Te estoy diciendo Hay 24 enemigos activos Que mueran Marico Ese marico sigue en mi espalda Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ay lo maté Ay lo maté Ay lo maté Ay no Ay no Ay no Ay lo maté Ay lo maté Ahí, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté No tengo placa No tengo placa No, huevo, no Él me tenía una placa No, ¿sabes qué? No, huevo, no hay placa U.A.V. es incombustible, volvemos a la base Maricondo Solo quedáis 10 El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura El gas se acerca La respiración de este men en el fondo no ayuda No Casi lo maté Marico La temba es de mi espalda, huevo, huevo ¿Cuánto lo dejé? Marico, le dejé, mira Mira al lado izquierdo la barra Abajo ¿Vieron la barra? Lo dejé con nada Lástima que justamente cuando corrí Me espaldeó otro Marico, le dejé una barra de vida Increíble Ah, ganó este Buenísimo Le dejé una barrita de vida, huevón Pero Él la atrás me hizo daño Mataba a ese Y lo looteaba Lo que quería era matar a alguien Para quitarle las barras Las placas, huevo No tenía ni una sola placa Gas No No Ni 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 merit